Llegaron los carnavales 2020, la fiesta cultural y tradicional de todos los zampuaneros. Este año será en homenaje a Pedro Barrios Orozco, el popular yopo. Prepara tu disfraz, prepara el agua y la maicena, porque este año vamos a gozar. Invita a Alcaldía Municipal San Juan Progresa, Casa de la Cultura y su Reina Central María Fernanda Romero.